Para ti, Sagitariano y Sagitariana, en estas dos señales cósmicas y me sale el arcano de la culpa y la carta de la transigencia. Dos cartas en donde en este periodo hay cosas que tienes que sacar de tu alma, de tu ser. Tienes, ante todas las cosas que hacer, una autoterapia. Tienes que regenerarte emocional y espiritualmente. Hoy, yo te recomiendo signos de Sagitario para que te vistas de un color azul, vibras con un gran número como es el número 88, en esas 10 señales del tarot. Aquí me están hablando que recibirás pronto un obsequio, un detalle, veo cosas maravillosas y sobre todo, tú tienes que ir creando como una nueva estructura en tu vida. En estas cartas del tarot no tienes por qué estar desde el miedo, todo lo contrario. Ahora, tú vas a comenzar allí a manejar como ciertas energías que activará la parte de lo que son tu finanza. Y hablando del dinero, se manejará con inusual prudencia temas que has estado allí como engavetados. Tú tienes que hacer como la firma u ordenar como ciertas cuentas. Hay una transacción que está como bloqueada. En el amor, los que tienen pareja se sentirán un poco molestos por la actitud ambigua de su ser amado. Sin embargo, van a estar llegando a un acuerdo. Los solteros, observo que hay una persona que los está buscando, entonces tienen que estar alerta. Y en la salud hay ciertas energías, especialmente en el colon, que está como irritado. Te hace falta desintoxicar muchos de los órganos de tu cuerpo. Te hace falta desintoxicar muchos de los órganos de tu cuerpo.